¡Explosivo! ¡Privincia! Tus sueños, con ese amor tan imposible Si el que te gusta ya tiene otro amor y no se fija en vos Despierta, la vida tiene dos caminos Y tú tomaste el equivocado, por eso lloras Son gotas, gotitas y lluvia De tus ojos caen por tus mejillas Son gotas, gotitas y lluvia De tus ojos caen por tus mejillas Son lágrimas de amor, son penas de dolor Si tu amor se fue y no volverá ¡Explosivo! ¡Privincia! No sueñes, con ese amor tan imposible Si el que te gusta ya tiene otro amor y no se fija en vos Despierta, la vida tiene dos caminos Y tú tomaste el equivocado, por eso lloras Son gotas, gotitas y lluvia De tus ojos caen por tus mejillas Son gotas, gotitas y lluvia De tus ojos caen por tus mejillas Son lágrimas de amor, son penas de dolor Y si tu amor se fue y no volverá Son gotas, gotitas y lluvia De tus ojos caen por tus mejillas Son gotas, gotitas y lluvia Son gotas, gotitas y lluvia De tus ojos caen por tus mejillas Son lágrimas de amor, son penas de dolor Si tu amor se fue y no volverá Son lágrimas de amor, son penas de dolor Son lágrimas de amor, son penas de dolor ¡Exilusivo! ¡Privincia! Gracias.